Irene Rosales, después de ser evacuada por encontrarse mal el pasado jueves, regresó a GH Duo para continuar como concursante. La sevillana quiso esperar a conectar con Jordi González, presentador del debate, para explicar a todos los motivos de fuerza mayor que la habían llevado a ausentarse, había sufrido un aborto natural. Cuando todo el mundo contenía el aliento ante el relato de la joven madre, Antonio Tejado lo echó todo por la borda demostrando que no tenía empatía ni compañerismo con Rosales. No lo sabe nadie. Pero prefiero esperar a que estemos en directo con Jordi para explicarlo, para que no me tengan que estar preguntando dos o tres veces lo prefiero, así empezaba su relato Irene nada más llegar a GH Duo tras haber estado ingresada tres días. La noche del miércoles al jueves, tuve un dolor muy fuerte en el abdomen y en el riñón izquierdo. Tuve una hemorragia y, en la casa, perdí un poco la conciencia. A base de pruebas, vieron que había sufrido un aborto. Estaba de unas dos semanas. La cara de todos sus compañeros era de máxima preocupación. Y Lenia, de hecho, tenía la mandíbula desplomada. Estoy bien, pero esta semana tendré que hacer menos actividad, porque los médicos me lo han recomendado, terminaba explicando. Irene casi no había terminado su relato, cuando la voz de Antonio Tejado interrumpía la conversación, quería aportar algo sobre lo que se estaba hablando, no, quería hablar de su pelo. Jordi, que mi madre no se asuste, que me he rapado porque prometí que si me salvaba, me rapaba. ¿A santo de qué, a santo de nada? Fue un comentario tan innecesario, como poco empático.